Tras agentes de la Policía Nacional apresar Antonio Polanco alias Manuel Gló, vinculado al asesinato de Sifora Joanca Rosario Den alias Suri, los familiares de la víctima aseguran que ya han sido capturados todos los vinculados. Las pruebas a los jueces, entonces después que se presenten las pruebas, entonces se enviarán a los Estados Unidos, según me dijo la titular, Smerling, entonces pedirle la intradición de Hawaii. Para que la gente recuerde, ¿en qué fue lo que ocurrió? Bueno, mi hija trabajaba en mi residencia en Nethalí III, administraba ahí. Según él, Nethalí tiene deuda con algunas personas, y ellos comenzaron a darle aviso a Nethalí con sus empleados más cercanos. Primero fue un señor que le decían Kikito, y luego mi hija iba a su trabajo a las siete y pico de la mañana, le hicieron una embocada y me la mataron. ¿Qué es para usted que ocurra? Justicia. Que los jueces ahora hagan su trabajo. Ahí tienen los seis implicados, porque uno murió. Que hagan justicia. Por la muerte de mi hija, que nos dejó a todos destrozados. Una muchacha inocente, con muchos futuros por delante. Y sus tres hijos en orfandad. Justicia, justicia es lo que pido de los jueces. Por el hecho se encuentran detenidos Cristian Joel Vargas Amparo, Giancarlos Francisco Ortega y Adonis Jiménez Baez, alias El Titi. Mientras que fue liberado Carlos Ramírez Ortega Morel, alias Carlito A, de 44 años de edad fallecido. Y Arsenio Rodríguez Santos. Recordemos que Rosario Den fue ultimada por sicarios cuando se dirigía a su lugar de trabajo el 18 del mes de mayo del año 2020, en la comunidad de Mirabel de San Francisco de Macorís. Para NTN, Ileana Durán.